¡Bienvenido y gozando! ¿A dónde? Aquí en Salón Los Olivos, buenas noches, bienvenido, gracias. ¡Bienvenido a Vigenia a la fiesta! ¡Bienvenido a los invitados! ¡Juanito presente! ¡Secto Caribe! ¡Eh! ¡Ritmo suave! ¡Bienvenido a Vigenia a la fiesta! ¡Bienvenido a los invitados! ¡Bienvenido a la banda de Vicente Guerrero, bienvenido, gracias! ¡Bienvenido a la música nacional! ¡Eso! ¡Venga para mí, compadre! ¡Sonido! ¡Por favor, que baila la música nacional! ¡La rama colombiana ya presente! ¡Órale! ¡Guerrín mi presente, mi compadre! ¡Bienvenido a bailar la música nacional! ¡Ya nos acompaña Gracia! ¡Venga la cumbia, dice! ¡Tema disco estreno para ustedes! ¡Bienvenido a la música nacional! ¡Bienvenido a Vigenia a la fiesta! ¡Bienvenido a los invitados! ¡Ranita colombiana presente! ¡Fiebre de concentración Celene de Coraza, gracias! ¡Bate, Tomás! ¡Bate, Tomás! ¡Aquí es la fiesta! ¡Venga, Juanito! ¡Cómo se baila San Ramón presente! ¡The Hora de la música nacional! ¡Órale! ¡Órale! ¡Orale! ¡Bate, Tomás! ¡Bate, Tomás! ¡Bate, Tomás! ¡Bate, Tomás! ¡Bate, Tomás! ¡Prime! Ritmo, disco estrella para ustedes, hoy con sensación celeste, vamos de regreso, gracias, mi compadre Chovivic presente. Ritmo, con cariño, todo en lleno rotundo hoy, venga para Vicky, y secretaria sin sueldo, Ritmo sabroso, de regreso, bienvenido a los invitados, a que bailes bien bonitos, que bonito, que bonito, Ritmo, Ritmo, con cariño, mi compadre, presente, bienvenido, gracias, Tema nuevo, disco nuevo para el C, Ritmo, que bonito, que bonito, zona sur Puebla, Pero como goza, mi gente, como goza, sentimiento, se llama bailar y negociando, salón los olivos, bienvenido, Ritmo, Que bonito, que bonito, San Ramón, San Ramón, De mano, que un se baila, San Ramón, presente, bienvenido, Bienvenido, Ritmo, suave, Ritmo, suave, Pase nomás, pase, adelante, pase, Que bonito, que ganas, que ha traído, ¿no? Muchas gracias, Muchas gracias, Baile nomás, Ayer tres cruces, Hoy San Ramón, cuarta nueva, Visita también, Sensación celeste para ustedes, Buenas Scene. Con 61 cintas. Vamos a tardar, Vamos a tardar. Bueno, bueno, bueno